DEFINICIÓN DE LIQUIDACIONISMO Nuestros lectores saben cuántas discusiones y luchas provoca el liquidacionismo en el actual movimiento obrero de Rusia. No nos hemos cansado de señalar que todo obrero consciente debe tener una visión clara y concreta del liquidacionismo. No obstante, nuestros adversarios, tanto de Severnaya-Rabochaya-Gazeta como de Nashasaria, lejos de publicar completas las resoluciones oficiales sobre el liquidacionismo, por ejemplo, de 1908 y 1910, y de explicar a sus lectores el fondo del asunto, niegan, categóricamente, cosa mucho peor y mucho más perjudicial, la existencia del liquidacionismo. O bien sustituyen con frases incoherentes y ajenas al problema una información exacta sobre la resolución adoptada por unanimidad en 1910. Por eso consideramos necesario aprovechar tan excepcional ocasión, como la que proporciona el propio L. Martoff, que ha dado en la prensa una definición o descripción del liquidacionismo. Ineciblemente exacta y verídica. En el tomo segundo del conocido libro de N. Rubákin entre libros, nos encontramos con que el señor Rubákin publica, sin la menor modificación, una carta de L. Martoff en respuesta al pedido de Rubákin de exponer la esencia y la historia del menchevismo. L. Martoff escribe en esa carta literalmente lo que sigue. Después de ser aplastado el movimiento social, la misma tendencia de los mencheviques, es decir, la tendencia a iniciar una nueva construcción del partido con un espíritu socialista de clase más definido, o de proporcionar a la socialdemocracia una base nueva para su autorreforma radical, a la reforma del partido en lo que a organización se refiere a yo expresión en una intensa actividad orientada, a la formación de todo tipo de organizaciones obreras a partidistas, sindicatos, asociaciones de autoeducación, etc., j. en tentativas de crear. Por medio de estas asociaciones, un partido obrero legal o las avanzadas organizadoras de éste, quienes participaron en estas tentativas fueron apodados, en el curso de la polémica, por su actitud negativa respecto de las organizaciones clandestinas aún existentes, punto. Dice de liquidacionismo. Nosotros hemos subrayado los pasajes más importantes. No nos detendremos en la pequeña falacia de que sólo, en el curso de la polémica, y sólo, a quienes participaron en estas tentativas, se les dio el nombre de liquidadores. Solución oficial de 1908, de toda la organización marxista y obligatoria para todos los marxistas, habla de liquidacionismo como de una tendencia definida. Relativamente una minucia. Lo principal y esencial es que L. Martoff, inadvertidamente, ha revelado aquí que comprende y sabe qué es el liquidacionismo. Obrero legal y, por supuesto, apología y defensa de esa idea negativa respecto de las organizaciones del «viejo tipo» que aún subsisten. Esa es la esencia del problema que Nashana, Luchicebe, Maya, Rabochaya, Gaceta han tratado miles de veces de confundir, ocultar y negar. Porque mediten el significado de los hechos expuestos comprenderá porque la mera mención de «unidad» por parte de los liquidadores provoca en los obreros conscientes una explosión de indignación y cólera o una burla mordaz. Se puede concebir que un adepto de la idea del partido legal repudie sincera y honradamente la «clandestinidad», si esas son sus convicciones. Pero no se puede concebir que sean sinceros y honrados los discursos sobre «unidad» que pronuncian quienes colaboran en Nashchat, Liao en Severnaya, Rabochaya, Gaceta. Colaborar en estos periódicos significa en la práctica luchar contra la «clandestinidad» por un partido legal que ellos continúan predicando y defendiendo. Por lo tanto, cuando el Bureau Socialista Internacional, en diciembre de 1913, planteó el problema de determinar las condiciones para lograr la unidad en Rusia, y la unidad en Rusia. Los marxistas organizados de Petersburgo y Moscú declararon al punto y públicamente que la primera y fundamental condición era la renuncia decidida e incondicional al liquidacionismo. En toda la tendencia del grupo de Nashchat, Hiryá y Luch. Los de Luch respondieron también públicamente que no estaban de acuerdo con esto. Es evidente que quienes hablan de «unidad» con este grupo, que persiste en sus ideas liberales, se engañan y engañan a los demás. La verdadera unidad de la mayoría de los obreros conscientes se ha llevado ya a la práctica y seguirá creciendo en la cohesión en torno a las decisiones marxistas y del todo marxista. Contra ese grupo escisionista. PULPRA TIC, Número 73, 29 de abril de 1914.